Choy Choy, mi nombre es Timi Kawi Yanguma Nazco en Gatiba y mi ancestralidad es Muisca y Pijao Mi madre nace en un pueblito llamado Villeta, que es la que me da el linaje Muisca Y mis abuelas también nacen en este mismo lugar Y mi papá nace en un pueblo llamado Natagaima del Tolima En una vereda que se llama Guasimal A donde aún todavía perdura parte de nuestro territorio allí En este momento se están realizando círculos de palabra de mujeres Para la recomposición de ese pensamiento ancestral De recomponer el tejido, de recomponer los usos y costumbres La tradición, la música y el arte, el tejido y la gastronomía Es importante que volvamos a retomar y como a recordar Todas estas cosas que verdaderamente desde la ancestralidad Recordar todas estas cosas nos hacen mejores seres Y recuperamos nuestra salud Porque si hablamos de la recomposición y todo esto que conlleva la gastronomía Pues estamos recuperando una cantidad de cosas Lo mismo el tejido, el tejido en nuestras diferentes formas Nuestros telares para nuestras mantas O nuestra chaquira, nuestras mochilas Nuestras mantas, todas estas cosas La recuperación y la significación ¿Qué es lo que sucede cuando nosotras tejemos? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que vivimos dentro de nosotras en este tejido? O cuando danzamos, cuando cantamos ¿Qué es lo que verdaderamente somos? Y ¿Qué es la felicidad que despierta en cada una de nosotras? Es como invitar a la mujer a participar en cada uno de los eventos Participar y empezar a conocer el pensamiento ancestral Y empezar a recomponer todas estas cosas que nos hacen mujeres, digamos, exitosas Porque las mujeres antiguas el éxito estaba en el saber de su ancestralidad Como la música, la danza, el tejido, ¿sí? La gastronomía Para nosotros desde la antigüedad la gastronomía era muy importante Independientemente de que pertenezcan a la comunidad Es como participen, por ejemplo, de los fuegos sagrados Y para qué el fuego sagrado Y para qué uno enciende un fuego Y cómo es ese conocimiento desde el fuego Y qué relación tiene con nosotras, con la luna, con el sol Todas estas cosas son bonitas para conocer Y para invitarlas a todas a que participen de este conocimiento ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.